¡Mapísimo! ¡Papucho! ¡Gracias! ¡Papacitos! Te mandaron a decir papacitos. Así papacitos. Desde Atlanta te mandaron a decir. Míralos, por allá están. Allá. No, hombre, vino mi comitiva también la gente del fan club de acá de California. De sur de California. Maury, hay una persona en Virginia que nos escribió y nos dice que ella qué tiene que tener en cuenta para ese movimiento de cadera porque pues ella quiere como seducir un poquito a su esposo pero pues como que te vio y quiere aprender un poco de eso. ¿Cómo le hace? Bueno, hay tres distintos pasos que se pueden hacer o se pueden pensar o planear para poder hacer esto. Paso número uno por aquí. Bueno, el paso número uno le voy a explicar para que vean. Es como manejando un trailer. El trailer y el troquero saben esto porque normalmente se gana la vida haciendo esto. Entonces, como si estuviera dándole vuelta a la manivela. Ok. Nada más que igual mueve la pierna derecha hacia adelante donde le está dando vuelta así y mire, 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 bueno, a ver, eso es. Ok, con esto, con esto fortalece todo lo que es esta parte y además el trasero porque así no se le hace celulitis. Es importante, a los hombres no les gusta la celulitis. Oye, qué buen tip, de verdad que sí. Mentira, muchos hombres sí les gusta. Vamos a aprender mucho de ti. La otra, la otra que es muy importante también es cuando uno está espantando puercos, que fue lo que dije ahora. ¿Cómo empieza? Está así, ¿verdad? Que uno está espantando primero y entonces le hace este movimiento. ¿Se puede así? Justamente siempre trabajando esto para bajar de peso. Exactamente. El área del glúteo. Justo, es que no quiero decir. No, glúteo se puede decir, se puede decir. Derrier glúteo. Los glúteos es lo que tiene que mover, está haciendo eso. El gol glúteo. Ah, ¿y la otra? El otro, el otro es un poco más sencillo que es el de básquetbol, que es el que uno hace así, ¿verdad? Y está haciendo así. Bum, 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 bum. Pero siempre haciendo como está jugando básquetbol, ¿verdad? Si no, la gente puede pensar cualquier otra cosa. Óyeme, la productora nos va a regañar porque ya nos tenemos que ir con la canción. ¿Cuál canción nos vas a cantar? Vamos a cantar un mix. Un mix, perfecto. Pues adelante con tu mix. Gracias. Un beso para todos. Arriba con esas palmas. El que no aplaude, desconfía a su desodorante. ¡Vaya, vaya, vaya! Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo adentro del calzón. Me gusta tanto y me enloquece, que no lo puedo ya ocultar. Te quiero, te quiero, te huigo en mi pecho. Yo quiero este amor que me hace yo. Latido, latido, te huigo conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Un acercamiento, un close-up, si se puede. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón. Sin permitir pensar, y que obliga a callar. Yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecer murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor. Me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Es que era violinista también. Yo te amo. Y al fin, vale. ¡Vamos! ¡Aguien! ¡Vamos! ¡Aguien! ¡Ah, ah, 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 ah! Oh, lo tuyo es mentira, 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 mentira. Oh, lo tuyo es mentira y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de eso, amor, si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de eso, amor, si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de eso, amor, si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de eso, amor, si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de esto, amor. Gracias. ¡Qué talento! ¡Qué bárbaro! Gracias. Compadre, esos movimientos son tremendos, me queréis decir, Mauricio. Poderoso Caballero Don Dinero, es hora de hablar de él y está con nosotros Ana María Buendía.